Desde el próximo 1 de septiembre, los argentinos y argentinas inmunizadas van a poder llegar hasta el vecino país de Uruguay. Para ampliar cuáles serán los requisitos y los protocolos, vamos a establecer la comunicación con el periodista uruguayo Martín Rostan, que ya tiene la gentileza y la amabilidad de compartir estos minutos con nosotros aquí en Telediario. Martín, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, el saludo para ti y el saludo para toda la teleaudiencia. Así es, desde ayer el presidente de la República confirmó que a partir del 1 de septiembre se permitirá el ingreso a la República Oriental de Uruguay de todos aquellos que tengan alguna residencia en nuestro país, no la ciudadanía ni tampoco la residencia como ciudadano, sino aquellos que tengan alguna residencia, alguna propiedad en Uruguay podrán ingresar a partir del 1 de septiembre con las dos dosis o con esquema de vacunación completo. En el caso de ustedes, la vacuna Sputnik principalmente que es aceptada. Respecto a los menores de edad en Uruguay se están vacunando, recordemos aquellos que tienen entre 12 y 18 años, no se va a exigir que estén vacunados en esta primera etapa. Podrán ingresar el núcleo familiar de la persona, la persona, algún familiar directo, cónyuge, hijo o algún padre cumpliendo con el esquema de vacunación. Y en el caso de los menores, deberán cumplir la cuarentena correspondiente y establecido de 7 días al momento de ingresar al territorio nacional que deberán hacerlo con la vacunación y con el PCR, test PCR negativo, que por ejemplo aquí en el Puente de San Martín se realiza aunque demora algún tiempo. Pero trayendo el resultado se puede ingresar. Martín, eso te quería consultar antes de que pasemos a otro tema. Solamente en esta primera etapa entonces para quienes puedan acreditar tener una residencia allí. Exactamente. A partir del 1 de noviembre será para todos. Ahí sí ya no se va a necesitar acreditar. Quien desee venir al Uruguay lo podrá hacer a partir del 1 de noviembre. Y en este sentido, una de las cuestiones que se planteó y el presidente de la República lo dejó entrever ayer, dijo cuál es su intención, pero no está confirmado y habrá que ver la disponibilidad y la posibilidad de generar la logística y estoquear por los distintos pasos fronterizos, la posibilidad de que aquellos argentinos que deseen venir, que sus hijos se puedan vacunar en Uruguay, aquellos que tengan entre 18 y 12 años. En principio, la idea es poder hacerlo y que la vacuna sea gratuita. No está confirmado, habrá que ver la disponibilidad y cómo avanza la vacunación. Uruguay ya ha realizado acuerdos con Pfizer en este caso y la idea es que de repente el 1 de noviembre aquella familia que desee venir podrá vacunar a su hijo, deberá volver a los 28 días para recibir la segunda dosis. Claro. En ese sentido. Pero en principio la idea es esa que se maneja, que de repente puede llegar a ser lo más atractivo para el ingreso de argentinos. No es hacer un turismo de vacunas, pero puede interpretarse que puede surgir como una beta importante a desarrollar. Bien. La aplicación entonces o este comunicado de muy pocas horas, ¿ustedes ya han tenido alguna consulta de argentinos, de argentinas por esta situación? ¿Solamente se va a permitir la vacunación con Pfizer para los menores de 18 años? ¿Solamente este laboratorio? Sí, en principio. En principio. En principio es eso, habrá que ver, porque por ahí, no sé, se permite vacunar con Sinovac. De acá a noviembre seguramente van a haber novedades y de repente se permite a los argentinos que ingresen y completen la vacunación. Habrá que ver también cómo se trabaja todo eso, qué acuerdos hay a nivel nacional y en este caso binacional. Acá en Fraiventos tenemos un consulado, uno innumerablemente recibe consultas de personas que intentan saber si el puente está abierto o el paso terrestre. Lamentablemente para la República Argentina no se puede ingresar hacia la Argentina desde los pasos fronterizos, lo que ha afectado incluso la vida binacional en Salto y Concordia principalmente. Pero por acá muchísimas veces hemos tenido argentinos que llegan hasta el puente y no saben que no pueden salir, que deben hacerlo solo vía fluvial o vía aérea, pero las consultas son semanales habitualmente que uno recibe acá en el Puente General San Martín, que se supone y se espera que sea el principal punto de ingreso hacia la República Oriental del Uruguay. De hecho, recién compartíamos la información de que desde la provincia de Entre Ríos, incluso desde ya hace por lo menos dos meses está intentando recuperar este paso fronterizo precisamente por la importancia que tiene, no solamente para los entrerrianos sino también para los uruguayos. Las autoridades de allí, ¿qué es lo que dicen al respecto? Bueno, las autoridades tienen esa expectativa de generar el turismo. También hay incertidumbre y preocupación de los comerciantes locales porque el cierre de la frontera le significó un incremento en ventas en las ciudades fronterizas en el año 2020 de 290 millones de dólares. A pesar de la pandemia, de la crisis económica, las ciudades fronterizas hicieron negocios por 290 millones de dólares y uno supone que con la diferencia cambiaria que hay con la República Argentina más la diferencia en productos de dos y tres veces más barato en la República Argentina pueda llegar a ser un aluvión y entonces las autoridades tratan de ver cómo se puede mitigar eso con alguna política de frontera. Pero es indudable que cuando se permite ingresar y salir libremente, si se mantienen las condiciones económicas, va a ser un aluvión de uruguayos hacia la República Argentina. Martín Rostan, periodista desde Uruguay, muchísimas gracias por tu tiempo y por toda la información desde allí. Igualmente a las órdenes y saludo para ustedes, buen mediodía. Hasta luego. Hasta luego.